Cristian, ¿es un nuevo reto del equipo de Santos? ¿Está bien por la temporada? ¿Cómo se maneja la competición? Como mencioné, es un nuevo reto, una nueva oportunidad de seguir mostrando las cosas importantes que tengo para mostrar junto con el equipo. Al fin de cuentas, esto es un equipo que queremos que funcione de la mejor manera y repetir estar en los mejores lugares. Lo que se merece este equipo, lo que tiene acostumbrado es estar siempre en los primeros lugares, siempre calificar, siempre pelear por un título y ahora pelear por dos torneos importantes, es trabajo en equipo, es sumarme al trabajo que están haciendo ellos y sentirme de la mejor manera para triunfar con este equipo. ¿Vamos con Néstor que va a haber una presión extra para ser campeón y eso definitivamente se les va a cargar para iniciar bien el torneo? Presión siempre hay para todos, vayas bien, vayas mal, siempre se habla bien o mal de todos los equipos. Sabemos que tenemos que repetir lo mismo, que tenemos que seguir peleando, no bajar los brazos y mostrar lo que mostró ese equipo, saber que lo que ya mostró tenemos que dar más. Todos estamos muy conscientes de eso y por eso desde el primer día trabajamos y buscamos siempre, como mencioné el profe, lo futbolístico para entrar en ritmo y encarar todos los partidos de la mejor manera para seguir triunfando. ¿Veas con un reto personal, algo que te va a deber? Mucho reto, yo creo que son muchas ganas de sobreseguir en este equipo, sabemos que es un equipo joven que tiene otra idea, que se trabaja muy diferente a todos y es acostumbrarme y seguirse adelante, saber que vienen cosas muy buenas para mí, para este equipo y entonces acoplarme al equipo para tomarme en cuenta con el profe, con los compañeros y dar la mejor versión de cada uno. ¿Qué tan complicado es tener la titularidad de una zona como la defensa, sobre todo con un técnico como Caixin? Son otras ideas, son otros funcionamientos, tienes que acostumbrarte lo más rápido posible, estar al orden de lo que te pida y para eso estamos, al fin de cuentas estamos para responder en la cancha y para obedecerle a lo que él te pide, la idea que él quiere y digo, tengo pocos días trabajando, pero no hacer pretextos desde el principio para acoplarme y dar lo mejor de mí y sacar lo mejor del equipo, porque este equipo ya dio lo mejor en este torneo, pero como él menciona ya quedó atrás, no podemos hacer nada y si queremos seguir triunfando tenemos que hacer el presente día a día para que siga hablando de este equipo y muchos jugadores de estos se merecen una oportunidad más adelante en selección o en otros países, hay extranjeros, hay mexicanos y es una camada muy joven, se habla muy poco de eso y sabemos que es muy importante, tiene que resaltar eso de este equipo, la idea que el profe quiere meter y el equipo que ha formado es saber y jugar a la línea que él quiere.